Going up and down the elevator with Amber and I think that's the girl that was there one of the nights and she stayed overnight and that's all I know. Alex Romero, el empleado de recepción del penthouse de Johnny, acaba de derramar un poco de té sobre las frecuentes visitas de Elon Musk y cara del Iván a Amber. Según Alex, vio con frecuencia a Elon Musk y Amber subiendo y bajando los ascensores y que hubo un momento en que vio a cara del Iván yendo a la casa de Amber donde pasó la noche. Todo esto pasó mientras Amber y Johnny aún estaban casados, lo que demuestra que Johnny nunca mintió cuando dijo que su esposa lo estaba engañando. Incluso hay un video reciente de Amber y Cara siendo muy apasionadas en un ascensor. Alex confirmó que el ascensor estaba en el mismo edificio en el que se encontraba en los penthouses de Johnny, conocido como el ascensor SB, ese mismo donde Amber Heard fue grabada con Elon Musk y James Franco. Antes de que se publicara el video, varias imágenes de Cara y Amber habían circulado. Según Marca, durante el primer juicio que tuvo lugar en Reino Unido, una amiga de Amber había dicho que la actriz había engañado a Johnny con Cara. Sin embargo, no había pruebas de esta relación. Hasta que después de que Amber se divorció, los tabloides confirmaron que Amber salió con Cara poco después de divorciarse de su ex. Esto demuestra que Johnny nunca fue paranoico y que nunca quiso humillarla cuando dijo que Amber lo engañó. Solo estaba declarando hechos. A lo largo del juicio, Amber explicó que Johnny era posesivo y tenía problemas de confianza y que cuando Johnny veía a hombres o mujeres cerca de ella, se volteaba y causaba drama. Ahora, con Alex demostrando que Amber lo engañaba, se muestra de dónde provienen las inseguridades de Johnny. En 2020 hubo rumores de que Amber, Cara e Elon tenían un trío. Sin embargo, el propietario de Tesla se presentó y lo negó. Había declarado que solo son buenos amigos y nunca han tenido intimidad. Al mismo tiempo, Elon reveló que había comenzado a salir con Amber un mes después de su divorcio de Johnny. Durante el juicio de Virginia, Amber y su equipo usaron mucho los dibujos de Johnny en la pared con sangre alegando que Johnny estaba paranoico, pero en realidad es él enojado y traicionado. Después de su lesión en el dedo, procedió a pintar con los dedos mensajes acusando a Amber Heard de engañarlo con su dedo recién cortado. Después de que se acabó la sangre, la sumergió en pintura para continuar. No es como si tratara de ocultar esto o algo así. De hecho, lo admitió, y esto ha estado disponible para el público durante años. Cuando se le preguntó si estaba en su sano juicio mientras dibujaba esas cosas en la pared, respondió que sabía lo que hacía. Amber Heard afirmó que nunca había engañado a Johnny Depp, pero mucho antes de que Alex dijera algo, su amigo Josh Drew había testificado que llevó a más de 30 hombres a la casa de Johnny y él parecía estar al tanto, o al menos lo sospechaba. La noticia de Cara y Amber sorprendió al público porque su relación con Cara nunca fue tan publicitada como las otras relaciones que tuvo. Una fan tuiteó, ¿Por qué acabo de enterarme ahora de que Amber Heard engañó a Johnny con Cara de Levine? Como una señorita promedio, me asustaría muchísimo engañar a mi pareja. No hace falta decir que una celebridad haciéndolo en un ascensor con una cámara no es inteligente. Pero cuando fue inteligente engañar, Amber estaba engañando abiertamente, probablemente porque sabía que Johnny no haría nada, y lo hizo para fastidiarlo. Si ella fue la que lo engañó, ¿por qué mintió en la corte diciendo que era Johnny quien lo hacía? Una fan tuiteó, al mismo tiempo, Amber Heard atacó a Johnny Depp en varias ocasiones acusándolo de engañarla con muchas mujeres. Ella inventó eso porque él la dejó y nunca más quiso tocarla. Se filtró y salió a la luz. Amber es un infiel. Gracias por ver y nos vemos en mi próximo video.